Muy buenas, bigotudos, bigotudas y a todos los espectantes de YouTube Estamos en un nuevo vídeo de Minecraft Pero el día de hoy os voy a agradecer pues el apoyo que tuvisteis en el vídeo del Texture Pack del Rubius Y pues bueno, en todos los vídeos de Minecraft, de Texture Pack y todo eso Veo que lo estáis apoyando mucho el tema de Minecraft Entonces Minecraft va a ser pues el contenido principal Yo quería trasladarme a Fortnite Pero como veo que apoyáis más el Minecraft pues oye, yo os doy lo que a vosotros más os guste Porque a mí los dos juegos pues me encantan El día de hoy os traigo un Texture Pack de Jonay69 Un youtuber, no es youtuber, le podéis seguir Seguramente se me ocurre dejaré su canal por la descripción Porque la verdad es que el Texture Pack es una barbaridad Te suben los FPS mucho Entonces en la descripción os voy a dejar el enlace para descargar el Texture Pack Y el enlace para descargar el Optifine Porque el Optifine pues hace básicamente que te suba pues todo, sabes, aquí te lo puedes modificar Aquí esto del tema de cualidades por si quieres desactivar el Custom Sky o no Yo que sé, esto no tiene Custom Sky como podéis ver tiene un celito así, sabes, leve pero Está muy bien hecho porque este Texture Pack es el mejor para PvP'ar, para hacer UHC, para Surdipal Yo lo uso este Texture Pack para todo ¿Por qué? Porque tiene un rendimiento brutal y su calidad la verdad es que es bastante, bastante buena Así que vamos a enseñarnos por aquí en los bloques ahora, ¿vale? Y todo el tema de armaduras Sin antes recalcar que si comentáis en el comentario, en los comentarios Cualquier cosa o que os ha parecido el vídeo o cualquier Texture Pack que queráis que haga una review Os saludaré en el siguiente vídeo Y ahora vamos a saludar a la gente que nos ha comentado en todos los vídeos de Texture Pack Un saludito a 4Bálvaro, bueno que supongo que es Álvaro A Kevin Adrián, a ChrisGameplay, a Trick, a Beba y Tecanta, a Games301, a LaxusAMD, a Snowy, a Axel Muñoz, a Luis Fernando Bermúdez, a Plerder, a Joby, a Sergio José, a Hulfer, a Franco Valera, a Ade Un saludito a Jesús, al micrófono, a Rexo, a Sr. McDonnell, a BlackFortune3, a FedeMGLFail, a Curiosity, a Arnau Agustí, a Alex Dumbreom, a Dani TheSinks, a Isaii Sánchez, a Ángel Gaivor y a BirdGamer y... Así que bueno, si queréis ser saludados en el siguiente vídeo, dejadme cualquier cosa por los comentarios, cualquier Texture Pack o cualquier cosa que, pues, no sé, que os ha parecido el vídeo Si os gusta mi contenido, si sois fans, si veis todos mis vídeos, oye, que sé, cualquier cosa, os hablaré en el siguiente vídeo Así que, pues, oye, si te gusta el tema de contenido de Minecraft, suscríbete, activa la campanita y dale a like Podéis ver, la verdad es que, pues, oye, pues, la verdad que está bastante bien y os digo que este, este Texture Pack de rendimiento, calidad La verdad que me ha flipado, bueno, aquí como podéis ver la comida, el toma de la animación, pues, bueno, Game Mode, Game Mode Survival, para que veáis como me coméis la manzana Ya está, pues eso, luego aquí, pues, Game Mode 1, podéis ver el tema de las palas, de los picos, bueno, de todo esto, bueno, pues, es lo mismo Es básicamente un poco de lo mismo Aquí, pues, vemos la caña, esto es importante, la caña, ¿verdad? ¿Ves? La tiras, es así Para el tema de PvP, el ag se ve bastante chulo Aquí tenemos el arco, como podéis ver, amarillo, naranja, pa La verdad es que está bastante bien Luego el tema aquí de las espadas y las armaduras, como podéis ver, pues, la armadura de cuero Muy bonita Se ve, pues, bueno, se ve bastante bien, ¿no? Yo es que, sinceramente, yo veo que las cosas sí que se ven muy bien Bueno, el tema de la pechera, esto de diamantes es igual que el de Foul, pero, oye La verdad es que a mí me gusta, a mí me gusta, fuera broma, el Texture Pack me gusta y veo que va a bastante mejor rendimiento Pues, bueno, aquí está todo esto El tema de las pociones, yo, sinceramente, las suelo distinguir aquí, como veis Las distingo de cuál es cada cosa Aquí, a lo mejor, siempre me pasa el lío con la slowness y la weakness O sea, la debilidad y la lentitud Pero, bueno, que se hace lo que se puede Y, bueno, aquí, pues, el tema de minerales y de ítems extra Instalar el Texture Pack es muy fácil, es escape, opciones, resource packs Open resource packs folder o abrir carpeta, no sé qué Metéis el Texture Pack, lo pasáis aquí a la derecha y ya estaría Es que, es así de sencillo, es así de sencillo Así que, si te ha gustado, déjate un like Suscríbete y activa la campanita para más Minecraft Y nos vemos en siguientes vídeos Ah, ah, que me sigas en mis redes sociales Y en mi Discord, bueno, Discord es una serie Adiós, que me rayo